Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Antes de comenzar con las noticias, te pongo en contacto con nuestra guía de lanzamientos destacados donde descubrirás los mejores estrenos de la semana dentro de la cultura pop. Así que de ahora en adelante planifica tu agenda y no te aburras más. Estos son los lanzamientos más importantes de la semana. Comenzando con los estrenos en Netflix, ya está disponible la temporada 6 de Voltron, el Defensor Legendario, la quinta parte de The Ranch, la segunda temporada de La Reina del Sur y la serie original de Marlon. No olvides que el 17 de junio se estrena La Balada de Hugo Sánchez, el spin-off de Club de Cuervos. De igual forma podrás disfrutar de la película Set It Up, el plan imperfecto. En Prime Video regresa la segunda temporada de Goliath y Huff and Leonard. Estas son las películas que se estrenan este fin de semana. Los Increíbles 2, El Habitante, La Madame, El Club de los Insomnes y Las Estrellas de Cine Nunca Mueren. Estos son los cómics que se lanzaron del 11 al 17 de junio. Los número 1 de Jim Henson, Laberinto Coronación, Tomb Raider Inferno, Hawkman, Plastic Man, Titan Special, Deadpool Assassin, Marvel Twin One Annual, Thor y Nancy Drew. También tenemos el número 2 de Venom y los número 3 de Robocop Citizen Arrest, Man of Steel y Domino. También se publican los cómics de Kick-Ass número 5, Bloodshot Salvation número 10 y I Hate Fairyland número 19 y Scooby-Doo Apocalypse número 26. Y estos son los lanzamientos que emite en junio. Betty Veronica, Gears of War, The Rise of Ram, Bartman y no olvides que el tomo de Adventure Time y el especial de Steven Universe ya están disponibles. No olvides que el próximo 4 y 5 de agosto regresa la Unboxing Toy Convention, el encuentro de coleccionistas de juguetes más grande de México y Latinoamérica, que se lleva a cabo en el World Trade Center en la Ciudad de México. Dentro de sus invitados viene Pixel Dan, que es el reportero de juguetes más popular del mundo, y Matt Hunter, el creador del concepto de la arqueología moderna, además de ser el cazador de juguetes más apasionado en todo México. Aprovecho este momento para invitarlos a la Convención de Comics, Anime y Entretenimiento de Chapas, la cual se va a llevar a cabo el próximo 18 de agosto en el Centro de Convenciones de Casa Mazariegos en San Cristóbal de las Casas. Agradezco a los organizadores la invitación y será un honor estar con ustedes, junto a grandes leyendas de la cultura pop como Mario Castañeda, René García, Edgar Delgado y nuestro gran amigo Jorge Tobalín. Es impresionante la cantidad de noticias y rumores que genera el universo cinematográfico de DC Films y esta semana no es la excepción. Dentro de lo más destacado se reporta que Jeff Jones acaba de renunciar a su cargo como presidente y director creativo de DC Entertainment para lanzar la compañía Matt Ghost Productions. Ahora se dedicará exclusivamente a escribir cómics, a producir películas y proyectos televisivos para Warner Bros. y DC Entertainment basados en cualquiera de las propiedades de DC Comics. Por su parte, Jeff Jones explicó que aceptó el puesto de DC Entertainment porque ama a los personajes de este universo más que a nada en el mundo, pero que ahora se retira porque quiere pasar sus días escribiendo y en el set. De igual forma afirmó que está encantado de volver a tener un papel más creativo y práctico y que espera llegar mucho más lejos en el vasto panteón de personajes de DC y uno de los primeros proyectos cinematográficos de Jones será la cinta de Green Lantern Corps. De hecho, ya confirmó que él será el guionista, además reveló en la página de Matt Ghost que la película sí va a estar protagonizada por Hal Jordan y John Stewart. También sabemos que va a trabajar en un nuevo cómic de Shazam que se va a estrenar en este otoño y otro de sus proyectos es el de los tres Jokers junto a una historia pop-up llamada The Killing Zone la cual tiene como objetivo revitalizar las propiedades oscuras de DC. Y por si te lo preguntabas, Jim Lee será quien reemplace a Jones como jefe creativo de DC Entertainment. Por otro lado, Deadline asegura que la película de Batman de Matt Reeves va a ser un reboot y que no va a contar con Ben Affleck. El sitio también menciona que Reeves va a reiniciar a Batman porque quiere realizar una saga independiente que se aleje de todo lo que vimos en Batman v Superman y Justice League. Por otro lado, el Hollywood Reporter informa que Matt Reeves ya entregó el primer borrador y que este revela que la película se va a centrar en un Batman mucho más joven así que probablemente Affleck será sustituido por otro actor. Tengo que resaltar que esta es la primera vez que se menciona que Reeves tiene listo el guión de la película. Recordemos que a principios de este año mencionó que apenas estaba considerando algunas ideas. Si esta película realmente es parte del universo extendido, entonces probablemente sea una precuela que profundice en el pasado de Batman. Las películas de la Mujer Maravilla ya son un precedente de este enfoque. Por lo que especulamos que las películas de Matt Reeves van a explorar la historia de Bruce y presumiblemente van a explicar cómo es que se convirtió en el héroe que vimos en Batman v Superman. De esta manera, Reeves podría revelar cómo comenzó Bruce Wayne el camino para convertirse a Batman muy al estilo de Batman Año 1. Además, sus secuelas podrían explicar cómo conoció y perdió a Robin. A su vez, The Grab asegura que esta nueva película va a seguir la evolución de Bruce Wayne desde la primera vez que usó el traje de Batman hasta convertirse en el héroe que conocemos. Por cierto, Lewis Tan, el actor que interpretó a Shadow Star en Deadpool, reveló que tuvo una reunión con DC para colaborar en uno de sus proyectos. Desafortunadamente, no especificó de cuál se trata, pero ya saben lo que dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Lo más notable de la imagen es que sostiene una antología de Batman de Ed Brubaker. Además, en la descripción compartió que su padre empezó en este negocio con la película de Batman de Tim Burton y que él pronto va a cerrar ese círculo. Definitivamente no queremos que él sea el reemplazo de Ben Affleck como Batman, pero sí podría interpretar a Nightwing. Sin duda alguna tiene varias de las características que buscaba Chris McKay. Por otro lado, se reveló que Walter Amada, el presidente de DC Films, ha pasado los últimos meses revisando cuáles pueden ser los proyectos más rentables para DC Films y al parecer está muy entusiasmado por el proyecto de la película del Joker. Y me refiero a la que será dirigida por Todd Phillips y posiblemente protagonizada por Joaquin Phoenix. El Hollywood Reporter dice que esta película podría comenzar a rodarse en este otoño, además que su presupuesto es de 55 millones de dólares, que es una fracción de lo que cuestan las películas en DC. Recordemos que esta película es parte de un nuevo universo cinematográfico que le va a permitir a DC Films crear películas independientes al universo compartido. Se menciona que esta franquicia podría llamarse DC Dark o DC Black y esta comenzaría con la película del Joker. Otros reportes aseguran que esta cinta se va a inspirar en la broma asesina y será ambientada en la década de los 80s y que nos va a mostrar los comienzos de este villano cuando aún era un comediante fracasado. Respecto a la secuela de Escuadrón, te comento que Warner contrató a Todd Staswick y a David Barcats para coescribir la película. Recordemos que anteriormente se mencionó que Black Adam podría ser su debut cinematográfico dentro de esta secuela. Pero ahora Daniel R.P.K. asegura que Black Adam no va a formar parte de esta película. A su vez, Comic Book Movies asegura que Deathstroke será el villano principal de esta cinta. Los rumores señalan que esto fue confirmado por Joe Manganiello mientras firmaba autógrafos en la Oz Comic Con en Melbourne, Australia. De ser cierto, esto significaría que Warner ha detenido la película en solitario de Deathstroke, lo cual tiene mucho sentido porque ya está confirmado que Garrett Evans se va a embarcar en otros proyectos antes de realizar esta película. Recordemos que Manganiello dijo que había tenido conversaciones con él para que dirigiera la película sobre los orígenes de este personaje. Por el momento sabemos que los compromisos de Evans van a terminar hasta el 2020. Así que podemos especular que esta película tardará en llegar. Sin embargo, Joe dijo que Warner tiene planes a corto plazo para este personaje, así que tal vez se refiere a la secuela de Escuadrón. No podemos negar que Deathstroke les caería como anillo al dedo y sería espectacular verlo enfrentarse a Harley Quinn, Deadshot y compañía. Por cierto, se reporta que la película de Flash va a iniciar su rodaje en el 2019 y que la película se va a inspirar de las películas de Volver al Futuro. Al parecer los directores van a utilizar la esencia de esta cinta como base para su historia. No queda claro si van a utilizar solamente el tono de estas películas o si van a ocupar la premisa del viaje en el tiempo. Pero lo que sí puedo asegurarte es que esta película se está alejando de los temas sombríos que explorarían en la adaptación de Flashpoint. Como te dije en el video pasado, esos planes han sido abandonados. A propósito, el trailer de Aquaman fue presentado en la CineEurope, así que podría estrenarse en cualquier momento a partir de ahora. Se especula que va a debutar en las próximas semanas, pero casi todos apuestan a que va a suceder durante la Comic-Con. Déjame decirte que el trailer tuvo muy buenas reacciones. Por otro lado, algunos productores de la película y algunos ejecutivos de Warner dijeron que James Wan hizo un trabajo increíble y que la película muestra un increíble mundo submarino. A su vez, Peter Safran dijo que la película está llena de acción y que podemos esperar mucho humor y que esta es una combinación que funciona en muchos niveles y aseguró que es un paso extraordinario dentro del universo de DC porque Aquaman los coloca en el camino adecuado. Por otro lado, Jeff Jones aseguró que los efectos visuales del mundo marino son preciosos. ¿Sabes una cosa? Realmente creo lo que están diciendo, porque estos cuates, estos ejecutivos de DC, nunca les gusta nada y siempre quieren cambiarlo todo. Y en este caso, no han hecho nada. Aquaman es exactamente la misma idea que nació en la imaginación de James Wan, así que esta película me emociona mucho. Continuando con más noticias de DC Films, te comparto que la secuela de La Mujer Maravilla ya tiene título oficial y se llama Wonder Woman 1984. De hecho, la película ya comenzó su rodaje y Patty Jenkins y Gal Gadot compartieron estas imágenes. En la primera imagen vemos a La Mujer Maravilla frente a unos televisores llenos de nostalgia de los ochentas, pero en la segunda imagen vemos a Steve Trevor, así que los rumores de su regreso eran ciertos. Sin embargo, todavía tenemos que averiguar por qué está ahí. Regularmente diría que se trata de un flashback, pero esto es otra cosa. Si observamos, podemos ver que se le nota bastante confundido mientras camina en el centro comercial, así que tendremos que esperar para descubrir si se trata de un flashback o si realmente está vivo en 1984. También existe la posibilidad de que La Mujer Maravilla lo haya traído de regreso del mundo de los muertos. De hecho, hay una teoría que anda circulando que dice que esto se reveló en la película de La Liga de la Justicia. Sabemos que la pérdida de Steve Trevor tuvo un gran impacto en ella, así que será interesante ver cómo se dan las cosas. Por otro lado, algunos aseguran que podría ser un pariente de Trevor que resultó ser su doppelganger. Pero para ser sincero, en este momento no hay nada claro. Podría haber regresado a través de la magia o quizás sea un clon, Steve Trevor Jr., un flashback, pero quizás adopten algunos de los regresos de Trevor de los cómics. Tengo entendido que él fue reemplazado por el personaje de Steve Howard, quien en realidad era el espíritu del dios Eros, o podría ser el Steve Trevor de otro universo. Sin importar quién o qué sea, podemos asegurar que no van a terminar juntos. A propósito, un reportero de Bultor escuchó que Kristen Wiig va a comenzar la secuela como amiga de La Mujer Maravilla y al parecer va a tratar de emularla y eso es lo que la va a llevar a cruzar al lado oscuro y convertirse en Cheetah. Así que es muy probable que Bárbara responsabilice a La Mujer Maravilla por haberla orillado a convertirse en esta monstruosidad y eso las llevaría a una confrontación inminente. De ser cierta, esta información la película adoptaría al personaje de Greg Ruka. En su historia, Bárbara Minerva era una de las primeras amigas que Diana hizo después de abandonar Temisira. Por cierto, surgen nuevos detalles del despido de Zack Snyder. Tengo que resaltar que esta información viene directamente de Kyle Buchanan, el editor en jefe de Bultor. Entre lo más importante, dijo que Jeff Jones reescribió mucho del guión de La Liga de la Justicia mientras Snyder aún la dirigía y que esto hizo que Chris Terrio se molestara exigiéndole a Jones que utilizara las cosas que escribió para la película. También reveló que Warner quedó muy insatisfecho con la versión de Snyder y Jones y decidió convocar una reunión a la mitad de la filmación para negociar con otros guionistas. Entre ellos se encontraba Joss Whedon y eventualmente lo contrataron. Aprovecho este momento para decirte que un nuevo rumor asegura que Zack Snyder va a presentar su versión de La Liga de la Justicia en la San Diego Comic Con. Sin embargo, no hay fundamento para que esto suceda. El rumor se originó porque un fan tuiteó que sería fabuloso que él asistiera a la Comic Con y Snyder le dio like. Y muchos han considerado que este gesto significa algo más. Sin embargo, no creemos que sea el caso, aunque se rumora que Warner estaría dispuesto a liberar esta versión de la película si Snyder la pagara. Con esto termino el video, pero aún hay más noticias. Si eres fan de Marvel, entonces no te pierdas el video exclusivo de noticias del universo cinematográfico de Marvel. Recuerda que de ahora en adelante en Tube Radio vamos a estar publicando videos exclusivos con las noticias más sobresalientes de DC Films y Marvel. Vamos a darle el trato justo a ambos universos porque tú así lo pediste. Y recuerda que aquí todos somos bros, somos hermanos. Así que si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sea un hijo de la radio, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Y recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de nuestra vista. Que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Juntos somos Cultura Pop. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra cena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. Y la pregunta de este video tiene que ver con la mujer maravilla. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Han regresado a la vida Steve Trevor? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Mejor no te lo digo ahora. Nuestro oráculo trabaja de formas misteriosas, pero nunca se equivoca. Nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!